Desde hace 25 años, la Fundación Holanda Procuba sostiene relaciones de hermandad con la provincia de Las Tunas. Guillermo Beldoven, su representante, regresa siempre a esta ciudad identificado con su gente. Importantes donativos para la enseñanza artística ha hecho llegar a la Escuela Profesional de Arte el Cucalambe. En el orden material, su donativo ha sido muy valioso. ¿Por qué razón? Porque fue muy bien seleccionado. A veces lo importante no es la cantidad de lo que donemos, sino la calidad. Y recibimos tres violines de una alta calidad que han sido de beneficio para niños. Un niño pequeño del nivel elemental, una niña de octavo grado y un niño de cuarto año de nivel medio profesional que se va a graduar ya en este curso escolar. Recibimos también accesorios porque, bueno, indiscutiblemente un instrumento no suena bien si sus accesorios no tienen calidad. Y nos envió cuerdas para las guitarras, cuerdas para violín, cañas para clarinete, cañas para saxofón. Por tanto, le damos las gracias a Guillermo y que continúe con ese lindo amor por Cuba. Se fortalecen así lazos de amistad entre dos naciones unidas por el amor y la cultura. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias. Natacha Díaz-Bardón, LTV Noticias.